Faltan apenas 10 días para el inicio de los Juegos de Sur en nuestra capital y lastimosamente la costanera no muestra su mejor rostro. Aquí, a pesar del operativo maquillaje que realiza la Municipalidad de Asunción en los últimos días antes del inicio de los Juegos, se ve todavía muchos problemas de infraestructura que tienen que ver con las veredas rotas, cables sueltos y otros problemas que el operativo maquillaje no alcanza a tapar. Por ejemplo, la bicicenda ubicada al borde de la playa lleva días de trabajos que aún no avanzan, según las denuncias de los usuarios en las redes sociales. En la mañana de este miércoles aparecieron por el lugar obreros aparentemente para continuar con los trabajos, pero por la lluvia retrasaron el inicio de la jornada laboral. Estas escaleras son parte de la infraestructura que los extranjeros que visiten este, que es uno de los puntos turísticos más importantes, verán al llegar a la playa, a pesar de que el baño está prohibido a consecuencia de la contaminación. El Paseo Central tampoco se queda atrás. Con estos contenedores que alguna vez prometieron convertirse en locales gastronómicos, pero que hoy muestran hasta qué punto las promesas políticas pueden quedarse en eso, en promesas. Postes, basureros, carteles y otras instalaciones, hasta el propio suelo donde se ven pozos, son solo algunas muestras de un abandono que es mucho más profundo, y que ponen a la costanera, un atractivo que supo recibir a muchos turistas en otras ocasiones, en un lugar muy, pero muy vergonzoso. Postes, basureros, carteles y otras muestras de un abandono que es un atractivo que supo recibir a muchos turistas en estas personas. ¡Hasta la próxima!